¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo otra de las canciones que me pidieron titulada Mi Enemigo El Amor de Pancho Barrasa. Ok mi gente, los acordes que vamos a estar utilizando para esta canción van a ser Re, La, Sol, Mi7. Pueden tocarlo también así si quieren. También vamos a usar un Mi menor. Y esos son todos los acordes que lleva esta canción. Ok mi gente, antes de comenzar el video vamos a darle una pasada al rasgueo que vamos a estar usando para toda la canción. Vamos a tocarlo en Re nada más como referencia. Entonces para comenzar vamos a hacer un bajeo en la quinta cuerda. Y después vamos a hacer tres rasgueos hacia abajo. Se escucha así. Otra vez. Después de esto vamos a agregarle dos bajeos en la sexta cuerda. Entonces desde el principio se escucha así. Otra vez. Última vez. Después de que hacemos esto bajamos otra vez a la quinta cuerda y aquí comienza ya el segundo tiempo. Ok entonces un tiempo es así. Y es una repetición de estar haciendo siempre lo mismo. Se escucha así. Ok mi gente, entonces primero lo primero hay que aprender a acompañar la melodía de la introducción. Esta comienza en Re. Y vamos a hacer un total de cuatro tiempos. Entonces se escucha así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Última vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok entonces después de los cuatro tiempos en Re. Nos vamos a ir a Sol. Y en Sol vamos a durar un total de tres tiempos. Entonces son cuatro en Re. Tres en Sol. Vamos desde el principio. Se escucha así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Última vez. Vamos desde el principio. Traten de seguirme. Cuatro en Re. Tres en Sol. Ahí va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. 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 Entonces después de los tres tiempos en Sol. Nos vamos a ir a La. Y aquí va a ser un tiempo nada más. Vamos desde el principio. Traten de seguirme. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro en Re. Tres en Sol. Uno en La. Después del tiempo completo en La. Nos vamos a ir a Re. Y en Re. Vamos a durar dos tiempos completos. Vamos de principio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Uno. Uno. Dos. Ya después de los dos tiempos en Re. Nos vamos a ir a La otra vez. Y en La. Vamos a durar dos tiempos. Y aquí termina la melodía. Vamos a darle desde el principio mi gente. Traten de seguirme. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Entonces ya después del segundo tiempo en La. Nada más hacemos un rasgueo hacia abajo. Y ahí esperamos la voz. Vamos a darle a los dos tiempos en La para que escuchen cómo se hace el parón. Ahí va. Uno. Dos. Y paramos. Vamos a darle una última pasada a toda la melodía mi gente. Traten de seguirme. Uno. Dos. Y aquí esperamos la voz. Y aquí esperamos la voz. sílabas para los cambios. Sílabas para los cambios. Ahí va. Ahí va. El amor nos vuelve mensos. Mientras más amor, más celos. Entre más celos, más llanto. Ok. Con la palabra llanto, sílaba ya. Hacemos el cambio a segunda que viene siendo la. Ok. Con la palabra llanto, sílaba ya. Vamos de principio. El amor nos vuelve mensos. Mientras más amor, más celos. Entre más celos, más llanto. Sufriendo por amar tanto, luchando. Ok. En la palabra luchando, sílaba cha, cambiamos a sol. Luchando. Vamos a darle desde principio mi gente. Pongan mucha atención a las sílabas para lo que sigue. Ahí va. El amor nos vuelve mensos. Mientras más amor, más celos. Entre más celos, más llanto. Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era. Ok. En la palabra enemigo, en la sílaba mi. En mi, aquí cambiamos a mi siete. Yo lo toco así. Otra gente acostumbra tocarlo de esta manera. Como lo quieran tocar, pero es un mi siete. En la palabra enemigo, sílaba mi. Enemigo. Vamos a darle desde principio mi gente. Ya incluyendo el tiempo completo en mi siete. Traten de seguirme. Ahí va. El amor nos vuelve mensos. Mientras más amor, más celos. Y entre más celos, más llanto. Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor. Amor. En la palabra amor, sílaba amor, cambiamos a la otra vez. Ok. Y aquí en la, vamos a durar dos tiempos. Igual que en la introducción, vamos a hacer un parón. Entonces es amor. Y así se toca todo el primer verso. Vamos a darle una última pasada a todo el primer verso mi gente. Desde principio, traten de seguirme. Luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor. Luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor. Ok, entonces después del primer verso, sigue el segundo verso. Este comienza en re otra vez. Y vamos a seguir la misma secuencia del primer verso. Son los mismos cambios, los mismos acordes. Lo único que cambia es la letra. Vamos a darle una pasada al segundo verso para que miren que se toca igualito que el primero. Ahí va. Perdí a su amor por sonso. Corréjame, le hago tonto. Y también me vi cobardir. Le dije tantas tonteras. Dudé de mi compañera. No me fío que me corriera. Mi enemigo era el amor. Nada más recuerden, siempre que dice enemigo, en la palabra enemigo sílaba mi enemigo, hacemos el cambio a mi siete. Última pasada, todo el segundo verso mi gente, traten de seguirme. Y ya después sigue el coro. Perdí a su amor por sonso, por reclamarle a lo tonto, y también un bebé y cobarde. Le dije tantas tonteras. Dudé de mi compañera. No me fío que me corriera. Mi enemigo era el amor. Ahora vamos al coro. Ok mi gente, ya estamos en el coro. Este comienza en re. Pongan mucha atención a las sílabas para los cambios. Ahí va. Y por amor Te lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Palabra perdón, sílaba don. Perdón, hacemos el cambio a segunda que viene siendo la. Vamos de principio y vamos a meter el cambio a la. Ahí va. Y por amor Te lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Ok, en la parte que sigue donde dice su corazón Su corazón En la palabra corazón, sílabasón Hacemos el cambio a un mi menor Este yo prefiero tocarlo así Lo pueden tocar también con cejilla O así también Recuerden en la palabra corazón, sílabasón Hacemos el cambio a mi menor Vamos desde principio Ahí va Y por amor Te lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Me negaba su cariño Ay Dios mío Y aquí en re Y aquí en re vamos a durar un total de dos tiempos Y vamos a hacer una parada otra vez Ok, entonces dos tiempos Que dolor Y ahora vamos a la segunda mitad del coro Ok mi gente, entonces la segunda mitad del coro se toca similar a la introducción Esta es la parte donde dice se regresó Ok, entonces donde dice se regresó Vamos a durar un total de cuatro tiempos en re Y también quiero que sigan poniendo mucha atención a las sílabas para los cambios Ok, nos vamos a ir cuatro tiempos en re Y después nos vamos a ir a sol Igual que la introducción Ahí va Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor La palabra amor Ok, sílaba amor Amor Caemos a tercera que viene siendo sol Y aquí son tres tiempos Después de los tres tiempos en sol Nos vamos a ir a la Y aquí vamos a durar un tiempo Igualito que la introducción Ok, vamos desde el principio De donde dice se regresó Ahí va Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro a mi Dios Es con la palabra juro Sílaba ro Juro Cambiamos a la Vamos a darle desde el principio otra vez De se regresó mi gente Para que no se me confundan Ahí va Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro a mi Dios Mi universo y mi destino En la palabra destino Sílaba ti Destino Hacemos el cambio a la otra vez Y aquí vamos a esperar a las sílabas Para cambiar otra vez a re Ok Vamos desde el principio de se regresó Ya metiendo el cambio a la Con la palabra destino Ahí va Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Que el universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Que razona por favor Donde dice por favor Donde dice por favor En la palabra favor Sílaba bor Por favor Ok En bor cambiamos a re otra vez Y aquí termina todo el coro Vamos a darle una última pasada A todo el coro mi gente Ya para terminar el video Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Espero que les haya ayudado Espero que les haya servido Si les gustó denle un like No se les olvide suscribirse Y ya estamos sacando las canciones Que me están pidiendo Saludos Hasta la próxima Saludos